Bueno, ya vieron el título y este video de por sí será bastante largo, así que sin mucho más que decir, creo que solo saludaré rápidamente a los miembros y empezaremos. No tengo una introducción muy larga para este video. O eso diría si hiciera caso en los comentarios, pero debido a que soy un patán y me gusta hablar antes de empezar el video, aquí les va de todos modos. El Ultimatrix es uno de los aparatos que bien utilizo a lo largo de la franquicia, siendo el tercero en ver, pero el segundo cronológicamente hablando. El Ultimatrix es malo, sinceramente, muy malo. Le dediqué un video completo a este aparato, en el canal hablé sobre sus múltiples fallos y todo lo demás. Lo cual, si bien suena como una queja, en realidad me parece un aspecto positivo el cómo utilizaron la deficiencia de Ultimatrix para hacer historias mucho más interesantes. Y esto lo aclaro porque he notado que últimamente se ha hecho muy popular odiar a Ultimate Alien, y si bien no es ni de cerca mi serie favorita, parece que últimamente exageran un poco. Bájenle un poquito, ¿saben? No es tan mala. Pero, como decía, el Ultimatrix tiene muchas, pero muchas fallas. Pero, en esta ocasión en particular, me gustaría hablarles de no tanto los motivos por los que el Ultimatrix no funciona correctamente, como es el caso debido a su desarrollo incompleto, reparaciones forzadas, etc, etc, etc. Si no, más bien, me gustaría hablar únicamente de sus fallos, listar todos los que pude encontrar en la serie y una pequeña descripción de ellas, simplemente como un pequeño experimento y una recopilación. Además, bueno, ganó la encuesta, así que tenía que hacerlo. Y solo como un recordatorio, los que ya sean frecuentes en este canal, sabrán que no soy para nada fan de la temporada de Ultimate Alien, y lamentablemente la mayoría de bugs de Ultimatrix se encontrarán en esta temporada. Así que, por favor, apresione este video, no saben cuánto me dolió ver todo esto múltiples veces. Contigo, Ben Tennyson, yo tengo todo el poder. Tú, no tienes nada. En este video se estarán tomando en cuenta cualquier tipo de comportamiento inusual de Ultimatrix, abarcándoles de cosas que sean directamente establecidas como errores, glitches, bugs o similares. Y también, aunque no es realmente un error, sino una falla de diseño, estaremos tomando en cuenta simplemente falta de mecánicas en Ultimatrix, que se encontraban en el Omnitrix y algunos otros detalles. Ya verán. Accediendo a clave galván. Ah, suerte violando el Ultimatrix, nunca podrá. Bloqueo o no viola. Sin antes mandarle un saludo a los miembros del canal, Gino Molina, Fabio Guerreri, Ale, Mark Clifford y Mate1909, los cuales siempre apoyan al canal, y como ya es costumbre, los invito a unirse si desean tener uno o más videos personalizados dedicados a ustedes a futuro, y algunos otros beneficios pequeños, además, claro, del hecho de apoyar al canal a mejorar el contenido. En fin. Igualmente, con suscribirse o dejar un comentario en el video es más que suficiente. Y sin mucho más que decir sobre este tema, podemos comenzar con el video de hoy. PASE INTRO El primer error que veríamos del Ultimatrix es, irónicamente, en su primera aparición, es como el Omnitrix y el Ultimatrix están ligados debido a la corriente de Coldon, y el Ultimatrix era incapaz de funcionar correctamente mientras el Omnitrix siguiera en funcionamiento, evitando que pudiera formar Galván, mismo motivo por el que Albedo necesitaba del Omnitrix, y por ende a leerse con Vilgax para obtenerlo, siendo un plan que, bueno, ya sabemos qué pasó. Si bien este es un error que comparte con el Omnitrix recalibrado, absolutamente todos los aliens del Ultimatrix cuentan con el símbolo en el pecho, incluso sin interfieren con su poder, lo cual está confirmado como un glitch que no debía suceder, y por eso el definitivo no los tiene en tal posición. Tal como es el caso de aliens como multi-ojos, en donde es impráctico, o simplemente donde, bueno, sería físicamente una molestia como materia gris debido a una falla de diseño. A diferencia del Omnitrix prototipo y el Omnitrix definitivo, el Ultimatrix al entrar en el modo de escaneo de ADN es incapaz de entrar en el modo activo, dejando al usuario totalmente desprotegido ante cualquier tipo de ataque, incluso ignorando los seguros de vida. Al punto de casi llegar a la muerte de Ben, de no ser porque el Ultimatrix terminó de procesar la transformación de Byvalvan, y ya que lo menciono, el Ultimatrix también tiene el defecto de tomarse un tiempo mucho mayor al del prototipo y del Omnitrix definitivo a la hora de escanear ADN, tal como fue el caso de Byvalvan. Aunque nuevamente no estoy seguro que quieran contar esto, ya que este error nunca más se volvió a ver, y en todas las demás capturas de ADN esto nunca volvió a pasar, así que... A la cuenta de 10, 1, 2, 10. Una de las habilidades más comunes de Echo Echo es la capacidad de clonarse, la cual si bien presta para mucho interés y debate, en realidad no es importante porque nunca más se volvió a utilizar, así que saltémosla completamente. Solo le recalco que está aquí, porque para algunos es Bugs, para otros no. Pero, hablando de esto, también me gustaría abarcar de algo conocido como los poderes Glitch, los cuales son básicamente la excusa de los creadores para darle poderes únicos y especiales a los super alienígenas en ocasiones cuando quieren que ayuden. No tienen ninguna relevancia ni nada, simplemente existen ahí por 5 minutos. En realidad, esto no fue pensado en mente para el Ultimatrix, pero Derricota Wey dijo que no eran, así que son retroactivamente canon, así que ustedes decían si los cuentan o no. Pero, personalmente prefiero creer que muy grande sí es super rápido y no es algún tipo de falla del Ultimatrix, pero, eh, como ustedes prefieren. De que aparezca piedra. ¡Humungosaurio! Si siempre me das a alguien que no escogí, ¿por qué tienes seleccionador? Nuevamente, no hay mucho que decir aquí. Como el resto de los Omnitrices, el Ultimatrix le da bien el alien correcto en múltiples ocasiones, a veces siendo error del usuario, a veces de la interfaz, o simplemente a veces se glitchea y da algo totalmente diferente. Pasando al siguiente, rápidamente nos encontraremos con un glitch poco conocido, pero que igualmente me interesa bastante. El Ultimatrix, a diferencia de los Omnitrices originales que daban seres totalmente nuevos a partir del ADN obtenido al escaneo, tal como es el caso de aliens como Ben Lobo o La Momia, El Ultimatrix, en cambio, daba exclusivamente duplicados genéticos, idénticos al alien escaneado. De ahí las similitudes de aliens como Menaza Acuática y Baby Alvan, al punto de poder engañar a seres como Pandor, el cual conocía personalmente a Baby Alvan. Y también he de ahí que los aliens de Andrómeda se ven tan diferentes en Omniverse, debido a que el Omnitrix definitivo crea nuevos seres a partir del ADN, en vez de simplemente copiar el preexistente. Si bien no está confirmado si este es un feo exclusivo del Ultimatrix o si otros Omnitrices se verían afectados de la misma manera, en el capítulo fusionado de Supremacía Linígena vemos como, al verse expuestos a formas de vida externas, el Ultimatrix es capaz de ser alterado e incluso formar la conciencia de aquella forma de vida en el Ultimatrix, activamente fusionando al usuario del Omnitrix y a la criatura, y bajo las palabras de la propia Gwen, tal vez lo temprano eliminaría a Ben del cuerpo, dejando tan solo la forma de vida alterna, y de no ser por Kevin, reiniciando el Ultimatrix, eso hubiera sucedido. Cuando te conviertas un humano, estarás en tu traje de protección, ¿cierto? Así sabría funcionar antes y que lo olvidara. Si bien el Omnitrix es conocido por tener un límite de tiempo, más famosamente conocido como el tiempo de recarga, en el caso del Omnitrix recalibrado y el definitivo, el caso funcionaba más en base a la energía y estamina del usuario, más que el de tan solo un límite de tiempo establecido. En cambio, con el Ultimatrix, este funcionaba con un máximo de tan solo 10 minutos, inclusive menos, aunque eso conlleva matar al usuario del dispositivo, como pasó en el capítulo del mapa del infinito, donde de no ser por Kevin, Ben hubiera muerto por el frío extremo del planeta. Y ya que nos encontramos hablando del capítulo del mapa del infinito, nos lleva al siguiente error del Ultimatrix, también originario de este capítulo. El Ultimatrix elimina y recompone cualquier ropa que el portador, en este caso Ben, esté utilizando, y lo reemplaza por una versión predeterminada del atuendo del usuario original, en este caso la chaqueta de Ben, reemplazando su traje de plomero, y nuevamente poniéndolo en riesgo de muerte contra el clima del planeta, lo cual nuevamente demuestra que el Ultimatrix no está hecho para la supervivencia del usuario, simplemente para el combate. Tanto el Ultimatrix como el Ultimatrix definitivo no cuentan con el selector de alien bloqueado, y son transformables en otra forma por otras personas. Claro, es posible bloquearlo, pero al parecer Ben no estaba consciente de cómo. ¡Mucho menos lo harás! ¡Está aquí! ¡Por cierto! Otro error muy popular del Ultimatrix es que es fácilmente arrebatable por otros entes que no son el portador si lo activan en su lugar. Sí, yo tampoco entiendo demasiado cómo es que esto funciona. Procedamos. El Ultimatrix cuenta con la capacidad de ser interceptado y manipulado por usuarios del tiempo para acceder a diferentes dimensiones. Tal como fue el caso de Ion en este capítulo en particular, siendo el número 30 de Ultima Italian, llamado Ben 10.000 Regresa, uno de los mejores capítulos de la serie, se los recomiendo mucho. Procedamos. El Ultimatrix es capaz de proteger al usuario de nanovirus o criaturas de tamaño celular, tal como es el caso de los Nanites, los cuales ahora habitan dentro del cuerpo de Ben 10, envolviéndolo un peligro potencial y una posible amenaza al cuerpo del usuario, el cual el Ultimatrix fue incapaz de evitar. El Ultimatrix es clonable y copiable por usuarios de tecno-kinesis de diferentes estilos, tal como fue el caso de Alpha, el cual además de copiar el Ultimatrix y obtener su propia versión del mismo, totalmente funcional, además fue capaz de interferir con el Ultimatrix y dejarlo inutilizable temporalmente. Más adelante comprobaremos que el Ultimatrix prototipo y el Definitivo no cuentan con este problema. Digo, ¿crees que eres el único metamorfo calfánico con el que he peleado? Te tomará mucho más para sorprenderme. ¿Qué tal es? El Ultimatrix es incapaz de funcionar correctamente si uno o más aparatos en su proximidad están conectados a Primos en una señal paralela, interfiriendo y limitando masivamente el tiempo de las transformaciones del Ultimatrix, además de ponerlo en un estado de reinicio y negando múltiples funciones del Ultimatrix. Justa, ¿ahora podré curar a los aracnochimpancés? No, el Ultimatrix no tiene esa capacidad, pero el equipo en mi nave sí lo tiene. Sumado a eso, a diferencia de todos los Omnitrix anteriores y posteriores, el Ultimatrix no cuenta con la función de reparación de ADN, volviendo activamente inútil a la hora de curar de Nealins cualquier tipo de parásito o daño genético en los demás seres. Me seguían a través del Ultimatrix. Sin Ultimatrix no hay objetivo. El Ultimatrix es rastreable por señales externas, tal como fue el caso de Vulcanus y Aggregor, siendo un punto clave en la primera temporada de Ultimate Alien. Siendo el bug más conocido del Ultimatrix, se trata del hecho de que los Supremos, formando parte del Ultimatrix, cobraron conciencia debido a su uso con usted e intentaron el cuerpo de Ben, prácticamente llevándolo a su muerte. En este mismo capítulo aprendimos que bajo circunstancias específicas, un glitch en Ultimatrix puede causar que el usuario se quede atrapado dentro del mismo, al menos hasta que se fuerza un reinicio. Accediendo a clave gambá. ¡Ja! Suerte violando el Ultimatrix. Nunca podrá. Bloqueo no viola. El Ultimatrix, debido a no contar con los fairwares suficientes debido a su rápida reparación y utilización por el vedo es el que hable por tecnología tecadón. Si bien no está confirmado que los otros Omnitrixes no sean, seamos honestos, probablemente no lo sepan. En este mismo capítulo aprendemos que al verse expuesto a una gran cantidad de energía, el Ultimatrix afecta el ADN de los cercanos, convirtiéndolos en receptores de la señal de Primus en lugar del portador y activamente volviéndolos alienígenas. Y bueno, creo que estos serían absolutamente todos los errores del Ultimatrix que pude encontrar. Si hay alguno que creen que me faltó, siéntense libres de dejarlo en los comentarios y les mencionaré si es que acaso ya lo consideré y no lo mencioné, o si realmente faltó. Así que bueno, creo que esto es todo por ahora. Recuerden dejar un like si les gustó el video, compartir, bla 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 bla, y yo me despido por ahora. ¡Adiós!